Que iba a sacar un agente, ¿verdad? Pero ya después ahí sacó la Lupe, sacó eso, sacó el todo. Entonces solo me quedé con un mundito y con el patojo ahí abajo, ahí donde vive la Lupe. Los que amamos son solo nosotros tres. Ya después de último, ya cuando yo me presenté otro día domingo y me dijo, y me senté, buenos días, vete. Y amargó, sí, aquí estoy, va. Llegué a las 7 y media de la mañana allá de él. Y entonces ya viene él, sacó sus teléfonos, se puso a platicar conmigo. Ni él me dijo, andate, ni tampoco, no lo estuvimos peleando. Solo me dijo, mira, vete, me va a disculpar, me dijo. Porque fíjate que yo no tengo piso para pagarle a la gente, porque ni para mí me queda, me dijo, porque solo para estar pagando a la gente. Porque usted no se va a conformar, me dijo, que yo le voy a pagar 300 a la quincena. Estamos munditos, sí, munditos, porque tiene parcelas, tiene ganados, y él se conforma con 300 a la quincena, me dijo. Ah, pero el mundo, pues yo no, le estoy pagando casa, y la comida, no me alcanza ni siquiera para comprar, ni siquiera un calzón para mí. Le dije, eso fue todo, le dije, no, no tenga pena, mire, le dije, ahí estamos, gracias, le dije. Gracias por mi trabajito, le dije. De repente algún día me dijo, y yo la voy a necesitar a usted, pero ya está ya para qué, le dije. Y él viene él, me mandó para con Marby. Métese allí, me dijo, con todo, con mis familiares allí. Entonces me metí, y ese mismo día aquí me quedé. Una vez me vine para acá, y Marby me llamó ahí. Y ahí estaban ustedes grabando ahí en la cajita de Marby, ¿verdad? Ahí me quedé un solo de nada más con ustedes. ¿Verdad? Vale, entonces, ¿qué sucede con personas así? Colón me llamó y me dijo, güey, yo trabajo para Doña Betty, ya no tengo, si vos querés, dale. Pero yo nunca le dije, a pesar de que Doña Betty había empezado antes conmigo, yo nunca, por más que Colón se la llevó, yo a pesar de que Colón la jaló para allá, cosa de que yo, de una vez le dije que ya no les iba a ocupar, el día que ustedes fueron a hacer problemas con la Zara, a la Kaylee. Entonces ustedes son conscientes de eso, ¿verdad? Entonces le dije, mira, si es así, no se va a poder trabajar, vos va a costar mucho. Vino Marby, le dije, no, dice Wither que ya no quiere trabajar con ustedes, váyanse a la droga, entonces aquellas se fueron con Colón. Pero yo estaba consciente de que yo mismo le dije, mira, trabajar con ellas va a estar difícil, porque si van a estar molestando a la Kaylee, va a costar. Pero nunca dije que se vayan, simplemente dije que va a costar, pero como Marby en ese entonces andaba, digamos, como loco por la Zara, pues mandó la fregada a la familia completa. Se fueron con Colón, dije yo, hay que se queden con Colón, hay que estén. Pero yo nunca les dije, venga señora conmigo y con doña Betty, ven, doña Betty, venganse conmigo, hasta que Colón los mandó a la jodida, pues se vinieron para acá. Lo mismo pasa en este caso, ¿verdad? De que a menos de que Chombe haya dicho, bueno, doña, doña, doña Wendy, yo ya no quiero trabajar más con usted, hasta aquí mismo queda, o doña Wendy hubiera dicho, doña Wendy, este, bueno, Chombe, yo hasta aquí quedo, ya no sigo, porque ya no quiero más chismes. ¿Para eso está la 2K1 para hablar con... El problema está, de que cuando llegue una tercera persona, a dejar billetes. Solo imagínate, vos decís que ya recibieron 5 mil, que sabes, y con Chombe no han recibido nada últimamente, obviamente te van a preferir a vos. ¿Por qué razón? Porque como aquel ya lo trabaron con todas las vueltas del parto de aquí a allá, obviamente van a empezar con vos, porque es más conocido el verde todavía, que la gente que tiene Chombe ahorita. O sea, obviamente se comunica con verde. El punto aquí está verde, de que personas que ya están en otro canal, uno no se puede ir a meter, uno no se puede ir a meter, porque simplemente es incómodo, alterar la historia, empezar a meter cabeza en otro lado, como que, no sé vos, si ese tema ya lo llevo yo, y vos lo vas a ir a hacer, entonces obviamente como que, uno se va a molestar, porque... Sí, porque mira pues, doña Wendy me había indicado que ella quería hacer un video, donde iba a aclarar quién es el verdadero papá de su hija, doña Wendy le dijo, pero si ya lo hizo, no, ya dijo, sí, pero yo quiero volver a hacer, ah, está bien, le dijo que eso fue un sábado, creo yo que fueron a comer ahí, entonces le dije yo, lo vamos a hacer, le dije yo, váyanme, cuando miré el segundo día, ya lo había publicado verde, no, al siguiente, yo dije, mi huevo, y qué onda, y no se supone que eso lo íbamos a hacer nosotros, pero está bien, dije que se vaya ahí, al rato subió un video, donde doña Wendy le estaba pidiendo perdón, digamos, a la sucia, la verdad no vi el video, pero así de ciertito, yo dije yo, ah, bueno, está bien, dije yo, de otra manera, después de eso, fue donde doña Wendy me dijo, ya no quiero grabar, así va, no me dijo, ya no vengas a grabar, es lo mismo que vengan, cuando vayan a ayudar, prácticamente es, o de indirecta, bien directa, ya no vengas, bueno, le dije yo, ayer no puedo hacer nada, ya no le dije nada verde, y solo puse un título, que decía, ya no nos dejarán grabar más, con Susi, yo dije, de ahí, ya no voy a tocar nada, a menos, de que hagan un video, diciendo que es paja, lo que yo estoy diciendo, porque era cierto, entonces hicieron un video, diciendo, coña Wendy, nunca me dijo eso, tuve que responder yo, porque la madre estaba diciendo, entonces aquel es el ambicioso, dije yo, mi huevo, si yo estaba ahí, de que rato, dije yo, entonces tengo que responder, lo que doña Wendy, me dijo específicamente, y de ahí, empezó el chismol, después volvieron a hacer otro video, soqué otro video, yo también, todo manuelo, chisme, chisme, dije yo, hay que agarrarlo ahí, todo manuelo, pero aquí el punto está, de que vos, más que todo a la Susi, vos la agarraste de primero, dijo aquel, si, la Susi, varias veces quería, que grabara yo con ella, también, ajá, y yo le dije, no, ustedes ya están con más, y no le dije yo, y yo no puedo, si yo me dedicara, a quitarle gente, a más, no lo dejo sin nada, es cierto, si yo me dedicara, a quitarle gente, a verde, a cualquier canal, yo lo puedo hacer, yo lo puedo ofrecer, el tres veces más, del que le están pagando ahí, y ayudarlo, a hacerle una casa, o sea, lo puedo hacer, si yo fuera pura lata, o la voz, si yo fuera pura lata, si yo me dedicara, a quitar gente, por ejemplo, digamos, alguien está trabajando, la gente que tiene Roma, mira vos, si Titi está ganando, tanto, te ofrezco el doble, porque aquel se va a venir, porque aquel obviamente, necesitan el billete, es cierto, y si aquel por necesidad, vienen aquí, me ofrecen tal cosa, mira wey, hagamos tal video con vos, porque vos me echas la mano, en eso también, obviamente, y yo me voy a estar aprovechando, si Roma los está ayudando, que aquel se quede, es cierto, al igual que a mí, no me va a gustar, que una persona, estando conmigo, se vaya a grabar a otro lado, no me va a gustar, porque entonces, que se supone que está haciendo aquí, por eso he dicho, claro, lo que es aquí, mucha se queda aquí, lo que es de otro lado, ni me interesa, ni lo toco, ni nada, ahí está, este jodido, de, de, que todo el tiempo, es que le quiero, le quiero operar la cara, a un video, a tal canal, que no me hizo bien la casa, mira, ese no es mi problema, vos, a mí me da igual, esto aquí, ese no es mi tema, no me da igual, al final salió, terminó acusándome, hasta a mí, es cierto, entonces ahí se me alteró, terminamos haciendo el video, porque a mí, ya me estaba acusando, el cabrón, entonces ahí, terminó saliendo, la plática completa, y no, ¿por qué? pero, ya ves, te das cuenta, no vine yo, y me fui, porque él quería, que yo fuera a la casa, de aquel, a reclamarle, yo, que por otra casa, este es mi problema, ese es mi problema, ese es un canal aparte, y yo soy otro canal aparte, entonces, simplemente, no hay que mezclarse, mucha, entonces, aquí lo que yo voy, es, como estaba en realidad, entonces, porque te das cuenta, te estaba metiendo conchón, con la que, Dios, cualquier tema, que pase aquí, ya rápido, me voy a ir aclarar allá, yo no quiero estar con eso, mucho en la mente, a mí me gusta ser tranquilo, me gusta ser tranquilo, mira, ayer le mandaron unas capturas, ah, mira, por qué, Michael, sí, que no sé qué va, ay, por qué verde, también, mira, te das cuenta, yo tranquilo, mucho en mi trabajo, haciendo, ya me mandaron las capturas, obviamente, a mí me empiezan a sacar calor, es cierto, a mí, que se me hace fácil, mira verde, si yo veo un video, donde vos estás utilizando temas, lo que sea, el personaje aquí, yo elimino ese canal, a mí se me hace fácil, yo por ser buena onda, todavía digo, muchachas, miren, agarren la onda, porque están saliendo, pasando desde el límite, se supone que todavía están trabajando aquí, y usando la misma gente, entonces, estamos pasando lo mismo que antes, también, que aclaramos desde un principio, entonces, eso es lo que pasa, de que por eso, a mí no me gusta tener gente con canal, no es de que yo sea ambicioso, muchachas, pero el que lo quiera intentar, estar solos, que se esfuerce, o sea, porque, ni modo que va a estar aquí, le estoy pagando, está haciendo su canal, le está ganando, básicamente, yo le estoy pagando, para que esté aquí, para darle más publicidad, darle más popularidad, y no es de que yo me crea la gran cosa, pero yo creo que a nadie, le va a cuadrar, ¿por qué? porque no se ha sido toda la inversión aquí, en veces, o sea, ser más que todo, muy ambicioso, no es bueno, es que mira, media vez uno ve billetes, uno va a querer más, pero hay que respetar el límite, también, es cierto, eso sí, porque mira, yo no quiero de enemigo a Michael, yo se lo dije una vez, yo no quiero tenerlo de enemigo, nada, porque yo quiero andar en la calle, mucho tranquilo, no quiero tener enemigo a Verde, porque vos sabes de que, bueno, se va a ver, él empieza a decir, como dice mucho, ahorita voy a decir toda la verdad, que comienzan a inventarse, un montón de cosas, ¿qué me queda a mí? ¿qué le ha tocado a varios canales? que comienzan a decir un montón de mentiras, uno los elimina, ya vos, no queda nada, asunto arreglado, y uno siendo aquí de jabalí, todavía eliminándole un canal, no que todo, ahí van a andar aquí con caras, que no sé qué, vaya, te das cuenta, mira cómo pasa aquel ahorita, solo caras nada más, se dan cuenta, y estaba aquí hace unos días, hace unos días estaba aquí, por acá, y otra le dije, ¿por qué? solo porque yo le dije ayer, solo porque yo le dije ayer, por lo que la dije, ¿qué pasó ahorita? ¿qué pasó ahorita? ¿qué pasó ahorita? ah sí, es cierto, entonces, lo que yo no quiero mucho, es que por culpa de un canal, por culpa de la ambición, obviamente el dinero, vos sabes que uno quiere más, entonces van a ser paja, de que nadie quiere dinero aquí, porque es paja, pero yo por eso pongo esta opción, o está aquí, o ya no está aquí nada más, o los temas son de aquí, y se quedan aquí, si digamos, al menos, se le está dando la oportunidad, o para que él sostenga, mantenga su canal, que se dé a conocer, tan siquiera, por lo que Verde está haciendo, no sé si mata coches, no sé qué más hace, si va a ir a hacer esto, compra con la mujer, de todo lo que él hace, pero imagínate, no lo más te das cuenta, le llaman a la doctora, el capturó a Verde, que por qué no llegó la mujer, a la fiesta, que por qué esto, que por qué le pegan a mi marido, vengo, yo ya no puedo usar temas con Verde, porque ella se va a empezar, a alegar allá sobre los videos, nada más, entonces la persona va a pensar, de que uno, ni a la mujer, tome en cuenta, para que vayan a defender a Verde, se supone que el que está trabajando aquí, es Verde, no la señora, se supone que si se invitó a la señora, a la fiesta de Kaylee, si no pudo llegar, pues no llegó, pero por cortesía, la Kaylee lo invitó, y si no pudo llegar, no llegó, y se acabó, o sea, la gente no va a andar preguntando, por qué no llegó, si ni aparece en la calle, solamente, si no aparece en la calle, le va a preguntar a la gente, por qué no llegó, si ni por don mister, preguntaron, que es el papá, ah, no llegó don mister, va a estar bueno, y no dijo nada más así, ya, te das cuenta, nada más, a eso vamos, nada más, de que, es Verde, no sé cómo está al final el tema, si vos te sentís bien, digamos, ya con la Susi, con tu, no sé si son tu grupo, verdad, no sé si son tu grupo, exactamente, pero digamos, que yo no puedo decir, aquí aclaro de una vez, no puedo decir, muchachas, que Verde ha descuidado su trabajo, porque no lo ha hecho, no lo ha hecho, soy consciente de eso, y eso lo reconozco, porque cuando la gente ha sido firme, muchachas, yo también lo reconozco, cuando la persona a mí me falla, también a mí me saca de onda, y yo también lo digo claramente, eso no se lo puedo decir a Kelo, porque aquí al estado, a lo que vamos, es de que estamos mezclando todo, ahorita ya aplicó a mi hermano, cuando él toca un tema aquí, el otro también quiere, y así pasa, entonces mira, alborota toda la gente, ahorita no le falta, que venga Kumi, si quiere otra vez de nuevo, voy a grabar mi video con la Keli, entonces, a eso vamos, a eso vamos, de que yo no quiero tener la gente encima de mí, o sea, para que la gente no se te vaya encima, mira, ayer, ayer, mandaron el mensaje de Michael, güey, porque Michael sí, verdad, y no sé qué, ah, pues, y por qué Verde sí, me tiraron así, me empezaron a tirar, entonces yo también, güey, eso quiere decir, que entre los mismos del grupo, quieren, digamos, también, hacer canal, si quieren hacer canal, vengan al canal muchachis, vayan a hacer ustedes solo, nada más, así de simple, viendo mi canal, solo quiere ideas, nada más, de turistas, si tiene, no, a eso, a eso vamos, Verde nada más, ese es el tema que yo tengo, y más en este caso, verdad, de que yo estoy consciente, y yo sí tomo esto, de que, el que Verde ha llegado con Susy, pues, ellos nos hizo, digamos, que ya tienen otra opción, yo se lo digo, porque eso es normal, eso es normal, al ver que ya tienen otra opción, que le están dando billetes, pues, obviamente, si a mí una persona, me viene a decir, mira Wilder, decirle a Laraceli, a Don Lino, que dejen de trabajar con Roma, y que yo les voy a ayudar, yo les voy a decir, comuníquense con ellos, porque no son mi personal, no son mi gente, ellos saben, si es un show, es mentira, es verdad, es actuado, solo ellos saben, yo no me voy a meter allá, ah no, pero es que al final, que tal si me dicen, pero si esto lo estamos haciendo, para que la gente se entretenga, y yo de burro, metido ahí y medio, para poder pensar, que tal, si Doña Wendy, hacía todo eso, solo contarle, que ayudaran a su hija, y viene Verde, se mete ahí y medio, y va a decir, no, pero es que yo hacía todo esto, solo para que a mi hija le ayudara, ya cosas que ya se lo dijeron, te das cuenta, entonces, al final, lo va a tener poniendo, uno de mal como canal, y en mal ella también, porque al final, solo fue interesada, nada más, y pasó eso con Mayano, de qué, y no le están diciendo a Chon, que solo que, que los necesitaban, para el parque, solo porque, a los muchachos, hay una necesidad, no necesidad, no necesidad, no necesidad, no necesidad, pero eso es feo, para solo poder pensar, que tal si todo, ella lo preparó, solo para que le ayuden, al parque, después ven como salvarse, y si es así, pues no pasa nada, pero que aclare con aquel, mira Chon, me voy a safar, ya no quiero más, pero ahorita, obviamente, que ella dijo, que se va a safar, y Verdi, ya tiene un mes, metido con ellos, entonces, obviamente, pues a quién, se le va a ir la culpa encima, a Verdi, y aunque la verdad, que no es solo yo, no le he apoyado, solo a esos, que he grabado, wey, si yo de por si, he apoyado a mi familia, cuando yo he podido, a ellos, mayormente, a ellos, ha sido los que más, les he echado la mano, yo, desde que la Susie, estaba así, mira, el papá mucho tomaba, yo me la llevaba, para la casa, ella salía huyendo, del marido, solo que no se grababa, pero date cuenta, yo siempre estaba apoyándolos, pero no estaban trabajando, con alguien más, eso lo tenés que vos entender, e incluso vos, podés seguir apoyando, sin que te grabes, ayudarla, si vos querés, pero mientras estés, es por ejemplo, verdad, es como que, la gente, los suscriptores, me digan, ah no, es que yo, a Kelly, le estoy oyendo, detrás de cámara, detrás de cámara, pero no por eso, va a venir, y pum,